Hello chicas, ¿cómo están? Y bienvenidas a miércoles de moda y el día de hoy les voy a hablar de un vestido que si están oyendo ya las revistas lo habrán visto y es el famoso vestido. Un vestido mini chicas es como el más popular ahorita en la época de otoño porque es ese vestido que no llega a ser ni largo ni corto, es justo que va por debajo de las rodillas. Hay diferentes lados, uno puede ser que con un vestido es por debajo de las rodillas o a media pierna que no llega a ser justo por debajo de las rodillas, es un poquito más largo, se considera un vestido mini. Con este tipo de vestido, y aquí les voy a estar dejando imágenes, hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque tienes que fijarte si eres una chica petite, migliana o alta. Con las chicas petite les voy a dar un truquito, porque este vestido va a ser por la mitad de la pierna que hace a cortarse. Si has visto mis videos anteriores de miércoles de moda, yo varias veces les he dicho con el caso de faldas, chicas petite que tengan cuidado con el largo. Con este vestido puede estar pasando dos cosas. Uno, si eres una chica petite que te queda como un vestido largo, lo cual es fabuloso, porque tú al ser petite y usar un vestido largo o algo que cubra por completo tus piernas, te va a alargar la figura. O puedes estar incluso con este vestido acortándote aún más centímetros, en caso de que seas una chica petite. Entonces, a tener en cuenta, número uno, si eres una chica petite, mediana o alta. Si eres mediana o alta, puedes usarlo como quieras, con el zapato que quieras, porque lo que vas a hacer es estilizar tu figura. Y lo mejor de todo es que lo puedes usar, dependiendo del país donde vivas, lo puedes usar tanto con zapatillas, sandalias, como con botas, si vives en clima frío. Si eres chica petite, puedes tener cuidado al calzado que vas a usar, porque no es lo mismo si tú lo usas con una sandalia alrededor del tobillo y ya te estás acortando la pierna más el vestido, que a media pierna vuelva a haber otro corte. Y si ya me siguen desde hace un tiempo en esta comunidad de miércoles de moda, saben que cada vez que hacemos corte, recortamos la figura. Pero esto es un vestido esplente, lo único que tienes que hacer es inteligente, si eres petite, al usarlo con el tipo de calzado. Que no tenga tiras, que no sea sandalias que te agarren. Es importante chicas con este vestido mini. Este vestido mini, estoy aquí buscando las fotografías, viene chicas en diferentes texturas, en diferentes telas, en diferentes estampados. Y la tela, el estampado es lo que va a decir si ese es un vestido que lo vas a poder usar de día o de noche para una cena. O sea, importante, si tienen un evento de gala, las que han visto la clase de estilo personal y dress code conmigo, saben que no se puede llevar para un evento de gala este tipo de vestido. ¿Ok? Importante recordarlo, si tú quieres ver esa clase, la puedes ver de manera privada conmigo simplemente agendando. Y ahora sí vamos con los ejemplos chicas que les traigo. Miren este vestido mini que está acá. Este vestido es ideal, chicas, para cuerpos triángulos o cuerpos rectángulos. Este es un vestido que lo puedes combinar tal como lo hice yo acá, con botines o con sandalias o con vueltas altas. Yo ya también les hice ayer o hace un par de días, les hice un post de las botas de caña que está ahorita tan tan de moda. Lo mejor de estos vestidos es que si tú vives en clima frío, puedes apoyarte porque este es el típico vestido de primavera. Entonces, si tú vives en clima frío y todavía no le quieres decir adiós a la primavera, apóyate con unas botas altas que te va a cubrir del frío. Y si vives en clima de calor, estos vestidos son ideales, con unas sandalias, con unas zapatillas, se ven bellísimos. Luego tenemos este otro vestido de vestido, me encantó este, que es vestido, es fabuloso porque lo pueden usar, chicas, tanto triángulo invertido, triángulo y cuerpo, por supuesto, recto. Miren que está amarrando ahí la cintura. Ustedes en la cap, porque lo pueden usar tanto cuerpos triángulos como triángulos invertidos. Le va a poder usar a cuerpos triángulos invertidos porque la falda es amplia, a cuerpos triángulos, porque tiene este detalle aquí en los ojos que se ve súper lindo. Miren cómo yo combiné ese vestido de vestido que me encantó, con unas zapatillas, se ve bellísima, con unos zapatos de goma. Y las chicas que también han visto clase conmigo de color y estampado, miren el vuelto como los combiné. Si no lo han visto, te voy dando unos datos. El vestido, el estampado del vestido, tiene rojito. Entonces, es esta cartera que tiene pinotinto rojo y ese detallito, esta cartera de scotch, en verde turquesa, queda ideal porque el vestido, una de las características del vestido es de ese color. Les tengo también una noticia. Entonces, si tú querías ver esa clase y no pudiste participar a mi última clase de color y estampado, que fue este año, la clase está disponible en mi página web para que la puedas ver ya grabada, al horario que quieras y el día que quieras. Está buenísima. Mi página web está directo en el perfil. Y ahora vamos con este otro ejemplo que me encantó. Este es un vestido de Carolina Herrera, este es color coral. Yo lo vi y dije, wow, está hermoso, hermoso, hermoso. Y aquí ella lo usó con unas sandalias que se ve súper formal, pero este es un vestido. Los vestidos míos son maravillosos porque, igual es que yo les dije que dependiendo de la tela sirve para de noche y de día, pero hay unos vestidos como este que te sirve tanto de noche como de día. Tú eres la que le vas a dar la pauta del evento con los complementos que elijas. Aquí está con unas sandalias de noche que se ven bellísimos, pero si tú ahorita que viene Navidad, te vas a pasar Navidades en la playa. Este es un vestido ideal. El color es bellísimo, coral y queda súper lindo también con unas sandalias un poco más sencillas. Otra cosa más importante, chicas, con este modelo de vestido, que si tú eres una chica que tienes los hombros anchos tipo triángulo invertido, este modelo yo no te lo recomiendo porque estás dejando afuera los hombros. Como ya eres una chica amplia arriba, esto va a generar un poco más de volumen. Pero recuerda que esto es un tip general porque no todos los cuerpos triángulos, triángulos invertidos son iguales. Si tú quieres saber cuáles son esas piezas ideales para ti, están disponibles mis servicios de asesoría de imagen. Siento que este es el momento perfecto para regalarte una asesoría de imagen porque viene diciembre. Yo no sé si ustedes están como yo, pero yo estoy haciendo mis compras online. Uno cuando compra online, eso de luego de volver un paquete se vuelve súper tedioso, súper fastidioso. Entonces es ir mejor a lo seguro. Y qué mejor si vas a comprar ropa que ya saber cuáles son esas prendas y esos colores ideales para ti. Porque recuerden que no todos los colores nos quedan bien a todas. Como hice por ahí el dicho de la moda, hay que usar lo que nos acomoda. Y el próximo 5 de diciembre voy a tener una clase especial que no te puedes perder sobre moda y estilo para Navidad. Cuáles son las piezas de la temporada, cómo combinar los colores metalizados y metálicos. Que son muy populares por esta época del año y que este look por supuesto favorezca a tu tipo de cuerpo. Porque veremos morfología, cuáles son los vestidos para cada tipo de cuerpo, combinaciones y mucho más. Y no solo funciona el 5 de diciembre en la clase en vivo, 9 y media de la mañana, hora Panamá, Miami, Colombia. Así que estos fueron todos los tips de hoy de miércoles de moda. Coméntame qué te pareció este tipo de vestido. Y si lo sabías, a mí me parece que es el vestido ideal para las piezas de diciembre. Un besito y nos vemos en un próximo miércoles de moda. Gracias. Gracias.